Perfecto, estamos en vivo. En un segundito, familia, déjame compartir esto. ¡Excelente! Muy buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Dime, Carito, ¿se escucha todo bien, todo bien, todo bien? Creo que estamos listos. Perfecto. Muy buenos días a toda la familia de TLC. Su servidor, Jason Rodríguez, acá desde República Dominicana, desde la bella ciudad de Santiago. Familia, estamos felices, estamos contentos, estamos emocionados con todo lo que está sucediendo. Y si tú estás conectado en esta llamada de entrenamiento, en esta mañana, te quiero felicitar. ¿Por qué? Porque tú eres de las pocas personas que están haciendo lo necesario para tener los resultados que ustedes están buscando. Familia, estos módulos de entrenamiento que nosotros tenemos todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes son esenciales para tu capacitación y para tu crecimiento. Familia, y esto es importantísimo que tú lo hagas porque recuerden que esto es un negocio de duplicación. Si tú lo haces, tu gente lo hace. Si tú predicas con el ejemplo, tu gente también lo va a hacer. Así que vamos a tomarnos un minutito más para que rendíen el link a todos sus contactos. Bueno, a todos sus contactos dentro del negocio, a todos sus líderes. Mándelo por lista de discusión. Vamos a tener un entrenamiento bien chévere en esta mañana. Y básicamente lo que vamos a compartir hoy son los cinco pasos del éxito, que es lo que todo el mundo tiene que saber al pie de la letra para tener éxito en este negocio. Así que compartan, compartan. Si estás en Facebook, dale a share, dale a compartir. Señores, vamos a asegurarnos de que todo nuestro equipo pueda escuchar esta información. Porque es importantísimo tener a todos tus líderes conectados al sistema. Y de eso vamos a estar hablando hoy también. Conectarte al sistema, que es el paso número cinco. Así que todo el mundo conectado, conectado, conectado. Perfecto, perfecto. Señores, lo que está sucediendo es excelente, de verdad que sí. Estamos teniendo un crecimiento, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. El equipo latino, yo siento que realmente este es el año del equipo latino. Del equipo de nosotros, donde más nacionales van a salir, más globales van a salir. Donde va a ocurrir una revolución, que todos los demás países y continentes van a decir qué es lo que esa gente está haciendo. Pero para poder lograr eso, Juan Miguel, tenemos que hablar un mismo lenguaje. Tenemos que alinearnos a una misma visión. Y esto que nosotros vamos a compartir en el entrenamiento de hoy es básico para poder lograr eso. Así que vamos a entrar en materia. Yo quiero que si tú eres nuevo en el negocio y si todavía, si no eres nuevo en el negocio, tomes lápiz y papel porque tenemos mucho que compartir. Así que familia, el tema que me toca a mí en el día de hoy es los cinco pasos del éxito. Los cinco pasos del éxito. Entonces yo quiero que tú tomes una hoja y escribas en grande arriba. Los cinco pasos del éxito. Ahora, ¿qué son los cinco pasos del éxito? Ese es el sistema de duplicación que tiene TLC para toda la familia de TLC latinoamericana. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esos cinco pasos? Estos cinco pasos son lo básico, lo duplicable, lo esencial que todo nuevo distribuidor, todo nuevo socio debe saber y debe duplicar para tener éxito en su negocio. Tú podrás no saber nada acerca del negocio, nada acerca, tú podrás no tener ningún tipo de material de entrenamiento o de nada. Pero si sigues estos cinco pasos a la piedra, al pie de la letra y enseñas a tu gente a seguir estos cinco pasos, yo te aseguro que vas a tener ese resultado que andas buscando. Así que familia, primero les voy a decir en orden, primero les voy a decir en orden los cinco pasos para que lo anoten y luego les voy a desglosar lo que son cada paso. El paso número uno es establecer tu por qué. Así mismo como lo escuchaste, establecer tu por qué. Ese es el paso número uno. El paso número dos es ser producto del producto. ¿Ok? Entonces ese es el paso número dos. Lo van escribiendo así como una lista, ser producto del producto. El paso número tres, entonces, es establecer una lista de contactos. ¿Ok? Ese es el paso número tres. Paso número tres, establecer una lista de contactos. Luego sigue el paso número cuatro, que es establecer o hacer mínimo cuatro Tea Parties por semana. Entonces, hacer mínimo cuatro Tea Parties por semana. Ese es el paso número cuatro. Y el paso número cinco, y el último paso es conectarte siempre al sistema. Es el paso número cinco. Conectarse siempre al sistema. Entonces, familia, vamos a comenzar con el paso número uno, establecer tu por qué. Como les decía al inicio, lo que estamos compartiendo ahora, estos cinco pasos, es básicamente lo esencial que una persona nueva necesita para tener éxito en este negocio. Y me encanta que el primero de los pasos sea establecer tu por qué. Porque, valga la redundancia, porque, señores, la mayoría de gente hace lo que hace sin saber por qué lo hace. Existen estudios que comprueban que cuando una empresa, una institución, un movimiento tiene gran, gran éxito y tiene gran seguimiento, es porque esas personas no venden simplemente un producto o venden una manera de ganar dinero o venden un estilo de vida. No, es porque venden un por qué, un por qué lo hacen, un por qué, un con qué se identifica. Y cuando la gente puede visualizar eso, la gente une su por qué con el por qué que tú estás predicando. Y eso, eso queda, eso, eso, eso crea un clic. No sé si me estás entendiendo. Pero entonces, mucha gente anda por la vida y tú le preguntas por qué tú haces lo que haces y simplemente no tienen una respuesta. Y personas fuera de este negocio, señores, que tú le preguntas por qué tú trabajas esto, por qué tú haces esto y simplemente, bueno, porque es lo que tengo que hacer, bueno, porque es mi trabajo, bueno, porque, señores, y eso no es un por qué. Si ustedes se dan cuenta, la gente que ha revolucionado el mundo nunca lo han hecho porque, porque querían simplemente, por ejemplo, Apple. Apple, una compañía que todos conocemos, no es Apple porque ellos querían tener la compañía de móvil más exitosa del mundo, o sea, nada que ver, ni porque querían ser la compañía más lucrativa. Entonces, si tú estás haciendo este negocio porque tú quieres ser el más lucrativo, tú quieres ganar dinero, más dinero que todo el mundo, te estoy, te comienzo a decir que vas por mal camino. Tenemos que redireccionar el enfoque y tú encontrar por qué tú estás haciendo este negocio. Tú necesitas un por qué bien claro. Yo siempre digo lo siguiente. Escribe 10 razones por las cuales tú quieres hacer este negocio que tengan un por qué, que tenga un valor sentimental o emocional añadido a eso. Me explico. No es lo mismo decir por qué quieres hacerte el hacer. Quiero hacerte el hacer porque quiero ganar más dinero. O sea, eso no es un por qué que tenga un valor sentimental o algo que se duela. Que sí es algo que tenga un valor emocional añadido a, por ejemplo, que tú digas, bueno, yo quiero ser TLC porque yo quiero que te cuida a mi esposa. No quiero que mi esposa esté trabajando. Quiero que esté cuidando a mis hijos. Otro por qué puede ser, bueno, mis hijos están recibiendo una mala educación. Están en una escuela tal vez pública de bajo recurso. Tienen mala influencia donde están. Quiero que estén en un colegio bueno, privado, etcétera. Eso puede ser un por qué. Un por qué puede ser. Yo quiero retirar a mi madre. Mi madre tiene toda la vida trabajando. Yo quiero dar otro por qué puede ser. Yo quiero tener mi casa propia. Yo no quiero seguir alquilado o pagando renta. Esos son por qués que realmente te van a mover. Señores, ¿cuál es la filosofía detrás de todo esto? La filosofía detrás de todo esto es que toda persona que anda detrás del éxito, si tú andas buscando éxito en este negocio, desde ahora te digo, yo no sé cómo a ti te dieron el plan, yo no sé cómo a ti te firmaron en este negocio, pero yo, Jason Rodríguez, está aquí para decirte, si tú de verdad quieres ser grande en este negocio, te lo digo desde ahora, esto no va a ser lo más fácil del mundo. O sea, se van a presentar inconvenientes, van a presentarse obstáculos, van a haber momentos difíciles, van a haber altas, van a haber bajas. Y no es el negocio, es todo el tema del éxito, porque sea éxito en TLC, sea éxito en tu carrera, sea éxito en lo que sea que tú vas a emprender, no va a ser sencillo. Por eso la mayoría de personas no son exitosas, porque cuando se presenta el problema, cuando se presenta la dificultad, no aguantan la presión y se dan por vencidos. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque no saben su por qué. Ahí se resume todo, familia. Cuando tú entiendes tu por qué, cuando tú entiendes por qué tú estás haciendo este negocio y tú vas corriendo con todo y aparece la primera persona que te dice que no, o aparece la primera situación que se torna incómoda, en vez de tú mirar atrás y decir, bueno, vuelvo a mi vida anterior, tú miras atrás y dices, es que no, es que yo no puedo volver allá. Porque es que mis hijos tienen que estar en un buen colegio. Cuando tú miras atrás, tú dices, es que no, yo no puedo volver atrás porque yo tengo que tener mi casa propia. Cuando tú miras atrás, tú dices, no importa qué tan difícil sea, yo tengo que lograrlo. Entonces, familia, esa es la importancia de tú tener tu por qué y de que tú puedas proyectarle a otras personas tu por qué. Señores, la gente se da cuenta cuando alguien está vacío. La gente se da cuenta cuando tú estás hablando y tú no tienes nada que ofrecerles. No sé si me entiendes. Cuando tú no tienes un por qué bien claro y tú sales a dar planes y tú sales a hablar con la gente, la gente nota eso. Pero cuando tú tienes un por qué bien definido y tú tienes una visión bien clara de lo que tú vas a lograr en este negocio y por qué tú lo vas a lograr, las personas sin tú decirles ese por qué pueden identificar ese por qué y pueden crear una conexión contigo y pueden unirse a tu visión. Así que, familia, estoy enfatizando mucho en este primer paso porque para mí esto es uno de los más importantes. Tú por qué. Entonces, ten bien claro por qué tú estás haciendo este negocio. Escribe 10 razones en una lista de papel y dale punto a este proyecto. Entonces, ese es el paso número dos. Paso número uno. Ahora, el paso número dos para tener éxito en nuestro negocio es establecer tu lista de contactos. Familia, establecer tu lista de contactos. Y cuando hablo de lista de contactos, no es lo que hace todo el mundo. O sea, mentalmente, tú te imaginas día amigo tuyo que tú crees que pueden hacer este negocio y ya. Ese es tu lista. Señores, error gravísimo. Después de eso, lo que la mayoría de gente hace es esto. Abre notas y escriben todos sus contactos ahí. Tampoco, familia. Esa no es la manera de hacerlo. La manera de hacerlo es la siguiente manera. Tú tienes una agenda. Si tú eres networker y tú no tienes una de estas, tenemos problemas. Tú tienes una agenda. Y en tu agenda, tú tienes que tener anotado todos tus contactos que tú vas a hablarles del negocio. Todos tus contactos tienen que estar en tu agenda, familia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos haciendo esto? Simplemente ve pensando todas sus amistades, vecinos, compañeros. Pon a todo el mundo en la lista. ¿Por qué? Porque esto es un juego de números. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Ayer, José Luna, en nuestra mentoría millonaria decía, de cada 10 personas que le hables, probablemente 12 te van a firmar. ¿Ok? Y es normal, señores. Porque es como que, por ejemplo, yo soy arquitecto de profesión. Es como que yo salga a la calle a reclutar arquitectos. No todo el mundo va a ser arquitecto. Yo voy y te digo, mírate, tú puedes hacer casas, tú puedes hacer edificios. Vas a calcular mucho, vas a dibujar mucho. Y hay gente que me va a decir, es que no, es que yo soy médico, es que yo no doy para eso. Es perfectamente entendible. Es lo mismo con TLC. Entonces, tenemos que entender que es un juego de números porque muchas veces entras al negocio pensando que tus tres mejores amigos van a hacer el proyecto contigo y que todos los vamos a hacer millonarios. Y cuando sales a hablar con esos tres mejores amigos, adivina que te dicen que no. Fue exactamente en mi caso. Yo entré a TLC con tres amigos míos, que no voy a mencionar su nombre porque adivinen que ya están inscritos en el negocio. Pero en aquel tiempo, señores, yo entré con tres amigos míos en la cabeza. Y yo dije, pulano, pulano y pulano, vamos a hacer este negocio. Y fueron las primeras tres personas que fui a hablarles del negocio, mis mejores amigos. Y los tres me dijeron en fila que no, que no, que no. Si yo me hubiera llevado de esos tres mejores amigos, créanme que yo estuviera pasando hambre ahora mismo y no tuviera el éxito que estoy teniendo. Pero, ¿qué sucedió? Yo entendí el poder de la lista desde el inicio. Señores, cuando yo me inscribí en TLC, recuerdo que cuando le di a mi patrocinador por teléfono, ok, voy a hacer el negocio decidido y lo voy a hacer en grande. Nunca se me van a olvidar esas palabras. Le dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo voy a hacer en serio. Lo voy a hacer en grande. Yo cerré el teléfono, fui y busqué una hoja de papel y comencé a hacer mi lista. Hacer mi lista. Entonces, familia, simplemente entiéndanme esto. Mientras más grande sea tu lista, más... Si tuvieron 10, 20, 15, 30 personas, es más de 40 personas, tu lista está demasiado pequeña. Y si dices que no conoces personas, déjame decirte algo. Sal al supermercado, es donde más gente hay. Sal al centro comercial, es donde más gente hay, señores, entiende lo que hay de sobra, ok. Pero tienes que estar en la mentalidad correcta para tu poder atraer a esas personas a tu vida. Entonces, señores, pongan a todo el mundo en la lista y aprendan a clasificar su lista. Con clasificar su lista, yo me refiero a lo siguiente. Tienes una casilla de nombres y tienes cuatro casillas más, en las cuales tú lo vas a llenar con checks, ok. Me explico. Por ejemplo, quiero decir el primer nombre, no sé, Juan Luis Cruz, conmigo Juan Luis Cruz. Las cuatro casillas van a decir lo siguiente, deberías estar tomando notas. La primera casilla va a decir emprendedor, ok. La segunda casilla va a decir líder o persona de influencia, cualquiera de las dos, líder o influencia. La tercera va a decir enseñable y la cuarta va a decir dinero. Se lo repito, emprendedor, líder, enseñable y dinero. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Todas las personas que tú tienes en la primera casilla, que son de nombres, las vas a clasificar. Por ejemplo, dices Juan Luis, ok. Juan Luis es una persona emprendedora. Juan Luis es una persona que le gustan los negocios, que siempre está buscando vender algo, que tiene su empleo, pero está haciendo siempre algo extra, sí. Ahora, si Juan Luis es una persona que tiene 10 años simplemente trabajando en su trabajo, en su empleo tradicional, bueno, Juan Luis no es el más emprendedor. Entonces, se deja vacía la casilla o se toma X. Próxima, líder. ¿Es Juan Luis una persona de influencia, es gerente en un negocio, en un banco, en un corporativo, o es un líder de una iglesia, es un líder de algún movimiento político, es líder de la junta de vecinos, es una persona activa que siempre... Ahí tú decides si lo es, le pones un cheque, si no, lo dejas vacío. Luego sigue, enseñable. Es Juan Luis una persona enseñable. ¿A qué me refiero con enseñable? Señores, ustedes saben, todos tenemos de esos amigos que se la saben todas, ¿verdad? Que si ellos dicen que esto es verde, eso es verde, y nadie les saca de que eso es verde. Y son personas que simplemente no le puedes discutir lo contrario, porque lamentablemente no es encerrados, ni que ellos siempre tienen en la razón. Si Juan Luis es una de esas personas, dejas esa casilla vacía. Si no lo es, le pones cheque. O sea, si es enseñable, cheque. Si no, vacío. Y ya el último paso es cuando alguien tiene dinero, ¿ok? Cuando alguien... Me dicen que se escucha un poquito bajito. Déjame subir un poco más la voz. La última casilla es dinero. ¿A qué me refiero con dinero? Con dinero no me refiero a que una persona sea rica, pero que una persona, por lo menos en Latinoamérica, tenga 220 dólares para invertir en un paquete de emprendedores, ¿ok? Si tu amigo tiene por lo menos un ingreso de que pueda sacar unos 220 dólares, les pones cheque. Y así tú vas a clasificar toda tu lista, familia. Y al final, tú vas a tener personas que tienen cuatro marcas, tres marcas o tres cheques, dos marcas y una sola marca. Y adivina a quién tú quieres hablarle primero de esa lista. Obviamente a las personas que tienen cuatro marcas. Entonces, familia, ese es el paso número dos. Establecer tu lista y establecer una buena lista. Siempre decimos mínimo 100 personas en esa lista a quien tú puedas o presentarles el negocio o presentarles los productos, ¿ok? Clientes y socios. Paso número dos. Entonces, el paso número tres es... Espérate, ahí me fui. Paso... Establecer tu porqué. Hacer tu lista. Mínimo de tres walk parties diario. Disculpen, señores. Me volé uno de los pasos. El paso número dos era ser producto del producto. Máteme por esa. Pero simplemente vamos a poner la casilla de abajo ahí y ponemos la casilla de arriba ahí. El paso número dos verdadero es ser producto del producto. ¿A qué nos referimos con esto? A que desde que tú entras al negocio, tú tienes que saber qué tú estás promoviendo, qué productos tú estás ofreciéndole a tu público. Señores, ¿hay personas que se inscriben en el negocio? De verdad, lo he visto suceder. Me siguen diciendo que se escucha muy bajito. Déjenme clarito. Confírmame eso. ¿Se está escuchando bien o se está escuchando muy bajito? Denme un segundito, familia. Sigan diciéndome que se escucha muy bajito. Déjenme ver. Ok. ¿Alguna persona dicen que se escucha bien, otros que se escucha bajito? Vamos a acercarnos un poquito más entonces. Ok, familia. Como les iba diciendo, el paso número dos es ser producto del producto. Hay personas que entran al negocio, familia, y como les decía, le pasan semanas y tú les preguntas, y los T y el NRG. Señores, de verdad, me ha sucedido. que personas tienen la caja de productos intacta en su casa. Hay personas que lamentablemente entran a este negocio pensando que esto es un negocio que tú te vas a meter, y tú vas a meter gente, y tú vas a meter gente, y ya, y que el producto simplemente está de por medio. El producto le cusa, y vamos a meter gente, y no vamos a gritar. Señores, esa no es la idea de lo que es Network Marketing. Nosotros tenemos productos increíbles, familia. Nosotros tenemos productos que realmente funcionan, y el producto es el medio que le va a hacer la transformación a las personas. El producto es lo que va a permitir que una persona de verdad crea en tu negocio, y que una persona de verdad pueda mantenerse en tu negocio. Porque si es por negocio de metedera de gente, déjenme decirles desde ahora, eso es lo que más hay, se llaman pirámide, y todas se van a la quiebra. Todas se van a la quiebra, así es por meter gente, señores. Tú estás buscando un negocio que tenga productos buenos, a buen precio, o sea, un precio asequible, y que tenga efecto rápido. Y esos son los productos de TLC. Pero, ¿cómo tú puedes hablar de los productos de TLC si tú no lo has probado? Entonces, familia, tú tienes que destapar el NRG, tú tienes que probar el té. En tu casa, señores, en tu casa, voy a hacer algo, vengan a ver, en tu casa siempre tiene que haber un galón de té, familia. En tu casa siempre tiene que haber un galón de té. Si ustedes van a mi nevera, aquí nunca falta el IASOT, familia. Entonces, imagínense que ustedes vayan a mi casa y me digan, Jason, yo quiero un poco de té. Y yo te digan, no, aquí no hay té. Y tú vas a decir, ¿qué rellona es este? O sea, señores, tú tienes que ser producto del producto. Tú tienes que tener nutre en tu casa. Tú tienes que tener llano, chaga. Tú tienes que tener mínimo tres productos que tú mensualmente consumas. Entonces, familia, ser producto del producto. Y dentro de esta misma casilla, les hablo sobre lo que es el Club 120. Familia, Club 120 es esencial para tu negocio. ¿Por qué? Porque esta es la única manera en TLC de crear un ingreso sostenible y un ingreso residual y un ingreso real. Eso es número uno. Número dos, una persona que está en serio en este negocio mínimo tiene que tener tres productos de consumo en su hogar. Mínimo. Y la última razón por la cual nosotros promovemos el Club 120 es porque, familia, es un tema de mentalidad. Es un tema de conciencia. Si tú quieres lograr los rangos altos en esta compañía, digas, ejecutivo, regional, nacional, tú tienes que ser 120. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre personas que logran grandes rangos rápido y personas que tal vez no lo logran? La mentalidad. Hay personas que entran al negocio y planifican un director, hacerse director, lo planifican de aquí a yo no sé cuántos meses. Hay otra gente que se está en ejecutivo, regional en dos, tres, cuatro meses, nacional en tres meses. Sucede. ¿Cuál es la diferencia, señores, de la visión que tú estás teniendo? Pero tú no puedes decir, este mes yo voy a ser director, este mes yo voy a ser ejecutivo. Si tú estás en 40 puntos o tú estás en 80 puntos, señores, porque es que no funciona. O sea, hay un refrán en mi país que dice que el maestro llega cuando el estudiante está listo. ¿Qué es lo que eso significa? De que tú tienes que proyectarle a Dios, tienes que proyectarle al universo. De que tú estás listo. O sea, ¿cómo tú puedes querer un vehículo? Yo voy a comprar mi vehículo este año y tú no sabes manejar. Y tú no tienes una licencia conducida. Entonces, esa proyección que tú lanzas es tú siendo 120. Si tú no estás siendo 120, familia, tú no estás consciente de la grandeza de este negocio. Tú no estás consciente. Alguien una vez me jaló y me dijo, una líder a quien aprecio y quiero mucho, en mis inicios en TLC, me dijo, Jason, esto no es un negocio de ganar esos 100 o 100 dólares. Es un negocio para ganarnos mil dólares, dos mil, diez mil, millones de dólares. Entonces, tú tienes que entrar al negocio con la mentalidad de millonario si tú quieres ser millonario. Y todo inicia por el Club 120. Familia, Julio Lama, nuestro director global, me dio una lección hace unas semanas que estaba compartiendo con él que nunca la voy a olvidar. Y esa lección fue que de todo lo que Julio gana, o sea, de sus comisiones semanales, Julio tiene un porcentaje que se divide para cada área. Y un 35% de lo que Julio se gana en TLC, y Julio, estoy diciendo, estoy dando un poquito de información medio confidencial, pero esto hay que compartirlo, señores. 35% del ingreso de Julio es para reinvertir en su propio negocio, para su propia reorden, para sus viajes, para los eventos, para los líderes, señores. Y hay personas que creen que TLC es una maquinita de dinero, o sea, tienen TLC y TLC nada más para sacarle dinero, sacarle dinero, y esa no es la idea, señores. Esto es un negocio, y tú tienes que entender que tu negocio necesita un ciclo de reinversión, y la reinversión no es solamente tú ser Club 120, pero inicia con tú siendo Club 120. Entonces, esa mentalidad es muy importante. Entonces, ya les di el paso número 2, el paso número 3, ahora el paso número 4, que es hacer un mínimo de 4 Tea Parties por semana. Familia, esto es esencial, porque ese es el trabajo en el negocio. Literal, cuando tú inscribes a una persona en el negocio, tienes que hacerle 4 Tea Parties a esa semana. ¿Qué son Tea Parties? ¿Qué son Tea Parties? Dice, por favor, al final, repetir el proceso. Sí, yo se lo voy a repetir al final, correcto. ¿Qué son los Tea Parties? Los Tea Parties es simplemente esto. Si yo me acabo de inscribir en el negocio, yo voy a invitar a todas las personas que están en mi lista a mi casa, y les voy a decir que me voy a lanzar en un proyecto que me encantaría que estén presentes, porque quiero que mis amigos y familiares más cercanos sepan de qué se trata. Yo voy a invitar, no sé, 30 personas, de esas 30 me van a llegar como 10 o 12, y mi patrocinador va a estar presente en mis primeras reuniones para darle a mi gente el plan de negocios, ¿ok? Le dan el plan de negocios en 15 o 20 minutos y le brindamos té. O sea, no tienes que brindarle mucho, le brindo un poco de té para que las personas sepan el sabor y todo lo demás. Eso es un Tea Party. De ahí todas las personas que quieran inscribirse se inscriben, y el que no se quiere inscribir, le venden un producto. Fácil. Entonces, familia, es esencial que a todas las personas que te inscribas en este negocio, tú le hagas su Tea Party, que tú dupliques esto, porque esta es la manera más orgánica, más duplicable y que más funciona. Ustedes lo pueden buscar en todos los libros de Mercadeo en FED, preguntarle a todos los expertos, no de TLC, de toda la industria, y todo el mundo le va a decir que la manera más sostenible de tener un crecimiento en este negocio es a través de fiestas en casas. Entonces, familia, si tú no estás haciendo un mínimo de cuatro fiestas en casas, sea en tu propia casa o en las casas de tus distribuidores, tú no estás haciendo este negocio. ¿Ok? Yo siempre lo digo así. O haces cuatro fiestas en casa, Tea Parties, o estás haciendo un mínimo de una presentación one to one diario. Siete presentaciones al día mínimo, o sea, a la semana mínimo. Entonces, tú tienes que entender esto, familia. Esto es un negocio. Hay personas que piensan que el negocio funciona semanalmente. Por ejemplo, si tienen reuniones todos los jueves en tu ciudad, hay personas que piensan que el negocio es de jueves a jueves. O si tus reuniones son los martes, tu negocio es de martes a martes. Ellos se pasan a invitar a gente para que vayan a las reuniones el jueves, y si la gente no le llegó el jueves, bueno, ahí viene el próximo jueves. Señores, error garrafal. Si tú estás haciendo eso, desde ahora te digo, cambia totalmente la temática. Es más, yo le enseño a mi equipo que las reuniones semanales en hoteles no son para llevar a una persona por primera vez. Yo lo veo así. Son para llevar a una persona ya una segunda, una tercera vez para que entiendan lo que es el tema de aceptación social. ¿Ok? ¿Cómo nosotros trabajamos? Nosotros trabajamos con tea parties porque una persona llega más fácil a tu casa que llegar a un hotel. Me explico, cuando yo invito, cuando tú invitas por primera vez a una persona a una reunión en un hotel, ¿ok? Eso es la mayor parte de los casos, no sientas así. O sea, la persona que te dice, mira, te quiero invitar a esta reunión en un hotel. Todo lo que pasa por la cabeza de esa persona es lo siguiente. Un hotel, ¿cómo tendré que ir vestido? ¿Quién estará allá? ¿Será incómodo? ¿Habrá mucha gente? ¿Hará calor? ¿Será largo? ¿Será corto? O sea, le pasan un millón de cosas por la cabeza a la persona y después deciden no ir. Pero si tú lo invitas a tu casa, yo tengo un tea party en mi casa, la persona simplemente dice, bueno, es de la casa de Jason. Claro, vamos. Familia, eso es lo más duplicado y eso es lo que más funciona. Ahora, la persona, el prospecto, el invitado llega a tu casa, ve cuatro, cinco, seis personas, ve la presentación de negocios y dice, bueno, está interesante, pero ahora tú lo llevas a una presentación en un hotel o una presentación fija y ya ahí viene lo que es el tema de aceptación social. Entonces, familia, dupliquemos lo que son los tea parties y un mínimo de cuatro tea parties por semana. Si ustedes se ponen a ver mi agenda, se ponen a ver mi agenda, hoy hay tres tea parties. Hay dos, y si ustedes se ponen a ver mi agenda, todas las noches hay tea parties. ¿Por qué? Porque yo entendí algo, yo entendí que si a mí me decían, Jason, tú tienes que dar un plan diario, yo daba dos. Si me decían, tú tienes que dar cuatro diarios, yo daba ocho. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser excelente, si tú quieres ser grande en este proyecto, tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que la mayoría no está dispuesto a hacer. Y ya el último paso, familia, para terminar, porque ya me pasé, bueno, me queda un minuto. El último paso, el paso número cinco, es conectarte al sistema. Y yo creo que esto es esencial, familia. ¿Por qué? Porque aquí es donde muchas personas fallan, donde muchas personas creen que ya se las saben todas y no entienden que no es tanto un tema de ti mismo, es un tema de duplicación. Familia, yo sé que ustedes han escuchado, hay mucha gente que ha escuchado los cinco pasos un millón de veces, pero tal vez hoy tú te conectaste y escuchaste algo que tú nunca habías escuchado, que tal vez le haga un boom a tu negocio. Pero también tienes que entender que cuando tú lo haces, tu gente también lo hace. Familia, es un tema de duplicación, es un tema de que liderazgo es mostrar el camino, no decir el camino. No es decirle a tu gente, tú tienes que hacer esto, es enseñarle a tu gente. Entonces, cuando tú estás conectado al sistema, tu gente se va a conectar al sistema. Y la única manera de tú tener un negocio que se duplique grande, grandemente y se mantenga es a través del sistema. Es a través de un sistema duplicable que sea sencillo, que todo el mundo lo pueda duplicar. Por eso nosotros enseñamos esos cinco pasos, que es el sistema básico de Atrévete, de TLC, pero también le exhortamos a todo el mundo que se conecten a estos entrenamientos. Tenemos entrenamientos lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Tenemos mentoría millonaria todos los domingos. Bueno, 10 de la mañana, dependiendo de tu zona horaria. 10 de la mañana, hora república dominicana. Tenemos mentoría millonaria todas las noches, a las 10 de la noche, en hora república dominicana. Y tenemos presentación de negocios de lunes a viernes, todas las noches también, dependiendo de tu zona horaria. Familia, conecten a su gente al sistema, promuevan el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema es lo que te va a mantener la gente conectada dentro de tu negocio. Así que familia, esos son los cinco pasos. Otra vez le voy a repetir la lista. Paso número uno, establecer tu porqué. Paso número dos, ser producto del producto. Paso número tres, hacer una lista de contactos. Paso número cuatro, hacer un mínimo de cuatro Tea Parties por semana. Y paso número cinco, conectarte siempre al sistema. Familia, muchísimas gracias por su tiempo. Esa fue nuestro entrenamiento de hoy. Mi exhortación para ti es que si no has hecho una de las cosas, de los cinco pasos que nosotros mencionamos hoy, que cierres esta llamada y te vayas justamente a hacerlo. Si no tienes tu lista, ve a hacer tu lista ahora mismo. Si no has convocado tus Tea Parties de esta semana, agarra tu agenda, coge el teléfono, llama a todo el mundo y no pares hasta que tú tengas un mínimo de cuatro Tea Parties en esta semana. Y punto. Familia, esto es sencillo. Esto es sencillo. Lo único que tú tienes que tener claro es que tienes que hacer el trabajo. Si tú le dedicas ocho horas, seis días a la semana a tu trabajo, a tu jefe, a tu negocio tradicional, tú tienes que entender que TLC también tú tienes que dedicarle tiempo. Tú no puedes pretender de que tú estás entrando en este negocio y tú te ganas en tu trabajo tradicional, no sé, mil dólares al mes, dos mil dólares al mes en tu trabajo tradicional. Y que tú le preguntes a la persona, ¿y cuánto tú te quieres ganar en TLC? Diez mil dólares al mes. Y tú le digas, ¿y cuántas horas tú le vas a dedicar? No, todos los jueves yo voy a dar una presentación. O sea, no tiene lógica de que en tu trabajo tú te ganas dos mil y tú le dedicas ocho horas. Y en TLC tú te quieres ganar diez mil y tú le dedicas una horita a la semana. No tiene lógica, familia. La lógica es que este negocio tú le des con todo por noventa días y luego de que tu negocio arranque, ya desde ahí el negocio corre solo. Me he pasado por tres minutos y voy a terminar con esta idea, ¿ok? Este negocio es como un avión en una pista de aterrizaje, ¿ok? Tú eres el piloto del avión. Tú quieres que tu avión despegue, ¿correcto? Tú quieres que tu avión despegue. Tú quieres que tu negocio despegue. Entonces, yo te hago una pregunta. Si tú siendo el piloto, tú pones el avión al 20% de su potencia máxima en la pista de aterrizaje, el avión va a comenzar a correr. Pero, ¿tú crees que el avión va a despegar a un 20%? ¿Qué crees? Yo creo que esa respuesta está más que clara. La respuesta es no. Tu avión no va a despegar. Si pones el avión a un 50% de su potencia máxima, ¿crees que el avión va a despegar? La respuesta es no. Para tu avión despegar, tienes que ponerlo al 100% para que coja impulso en la pista y tu avión pueda despegar. Este negocio es exactamente lo mismo. Tus primeros 90 días, de 60 a 90 días en el negocio, tienes que darle con todo. Tienes que hablarle a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, familia. ¿Por qué? Porque tú necesitas meterle el 100% para que tu negocio despegue. Ahora, yo le hago una pregunta. Cuando el avión ya está en el aire, ¿tienes que seguir al 100%? Por supuesto que no. Ahora bajas a un 70%. Luego bajas a un 50%. Y llega un punto donde el avión es el piloto automático. Este negocio es exactamente lo mismo. Tienes que meterle el 100% en un periodo de 60 a 90 días para tu negocio despegar. Y llega un punto donde tu negocio va en piloto automático. Pero familia, el detalle es que hay muchas personas que no le han dado esos 60 a 90 días nunca en su negocio. Y tienen años en TLC. Y ellos creen que el negocio está en el aire. Ellos creen que su avión está en el aire. Y no. Y están en la pista de aterrizaje. Déjame decirte algo. Llega un punto donde llevas tanto tiempo corriendo en la pista de aterrizaje que se acaba la pista y el avión se estralla. Y tú no quieres que eso pase con tu negocio. No sé quién me está entendiendo en este momento. Pero déjame decirte algo. Si tú eres muy abecito en el negocio o si tienes un año en el negocio. Déjame decirte. Si tú de verdad quieres hacer algo grande, tarde o temprano vas a tener que sacar un periodo de 60 a 90 días. Y hablarle de 2 a 3 a 4 personas diario de este negocio. Miren, es más. Hagan un reto. Yo pongo la mano en el juego, como decimos en mi país. De que si tú andas buscando un resultado diferente en tu negocio y todavía tú no lo has tenido. Saca un periodo de 60 días y dale como nunca en tu vida. Y yo te aseguro que esos 60 a 90 días van a cambiar tu negocio. Familia, muchísimas gracias. Buenas, buenos días, buenas noches, buenas tardes en cualquier parte del mundo que esté. Un abrazo. Los quiero mucho. Y nos vemos en las playas del mundo. Adiós. Gracias.